Venga, chavales, puerta arriba. ¡Ahí está él! ¡Venga de frente! ¡Javi! ¡Ale la lleva! Venga, señores, el compás, ¿eh? Lo tenemos, ¿eh? ¿Me lo pedo a un papón, Miguel? ¡Mantito, vale! Vamos a lavar con el pastito, ¿eh? ¡Vámonos! Recuerda que es cosa con Fló, Miguel. ¡Vámonos fuerte, me siento! ¡Vámonos, Alberto! ¡Vámonos! ¡Vámonos, tócalos! ¡Vámonos, tócalos! ¿Qué le dais, eh? Eso es. En nuestra cintura y de frente. ¡Ay, chavales! ¡Mario! Bueno. Le cago un poco más. ¡Vámonos, Mario! ¡Vámonos! La cinturita, señores. Los piececitos en el suelo clavados. El talón en el suelo. ¡Vámonos por mí, hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos! Vamos a ganar, vamos a ganar. Los mazos por igual, ¿eh? Alargamos por igual los dos pies, ¿eh? La pinturita es la que trabaja, señores. Un poco más. Atrás, Miguel. Vamos a alargarlo, ¿eh? Señor, una cosa tan importante, ¿vale? En algún momento pasa esto, nos metemos la cabeza y las órdenes, vamos con el derecho, ¿vale? Por ejemplo, vamos a alargarle con el derecho. Por igual los dos pies, ¿eh? Bien andado, chavales, bien andado. Un poquito. Un poquito más. A la izquierda, a la izquierda. Ahora ahí. Un poquito más. Y vamos a ganar. Pobre el terreno, la izquierda alante y la derecha atrás. Pobre el terreno. Pobre el terreno. La izquierda alante y la derecha atrás. Navario. ¿Cuántos pasos? León. Cuántos personales. Ahí ya. Bien andado, Muñoz. La izquierda alante. Mario. Un poquito al frente, vámonos. Un poquito más de leche delante, Mario, vamos a ayudar al Mario, venga, Mario, una cinturita eh, un paquita al frente, un paquita al frente, un paquita al frente no me regreso eh, cuando diga. Ahora es, seguimos a la izquierda delante y a la derecha atrás, vamos a ir a la cintura, señores, que vaya y venga. Un poquito más delante, un poquito más delante, un poquito más delante, un poquito más delante, ahora es. Seguimos respirando, ya vamos. Venga pa' atrás, chavales. Más cintura. Vale, buena es. Venga de frente. Estamos quedando en servicio con el izquierdo. Vamos quedando aquí. Arrancamos el derecho definido. Con el izquierdo. Vámonos. Este se va a andar ahora. ¿Se ve? ¿Ya le ha ido? ¿Para que yo te aviso? Encantado. ¿Es bueno, venimos abajo? ¿Oí lo que le ganamos ahora, eh? Esto es bien trabado. ¡Qué guapo va esto, quillo! ¡Qué guapo va nuestro! ¡Vamos a ganarle! Seguimos a perder eso también, ¿eh? Nos acompañamos. No nos volvemos locos, Abby. Un poquito a poco, ¿eh? Sí. Un pellizquito más. ¡Ya, señores! Las manitas de la trebaladera, ahí la cinturita. Ahora izquierda, adelante, Mario. Buenas. Mario. ¡Vamos, adelante! ¡Intelujente! ¡Vámonos ahora! Vamos, da un poquito más. Bueno, pararse ahí Vamos a verla, ¿eh? Cuántate más, Mario, cuánto más Vamos a verla, aguántate un poquito, Mario Vámonos para acá, más poquito a poco